Y vemos que hay varios perros acá en esta zona y jugaba con ellos como un perro más. Sí, juega con ellos, no jugaba, juega con ellos. En la mañana estaba jugando, en la noche también que vino estaba jugando acá. Él para acá, su sitio es acá, acá para, él no... ahorita por lo que hay bastante gente, él se fue. Pero nos cuenta que le habían dado este somnífero dentro del hígado, pero usted me dice que lo bota, ¿no? Sí, él no lo acepta, lo bota. Él sabe, muy inteligente ese animalito. Sabe que lo que le están dando sabe y no lo acepta. ¿Qué come este zorrito, señora? ¿Qué le hagan de comer a usted? Come hígado, come croquetas, come cabeza de pollo. ¿Se han comido para perro? Sí, come. Este perro, este perro, disculpe, este zorro que usted tenía, señora, le puso rumrum y en la casa, ustedes se dan cuenta, nos menciona cuando ya la orina también olía distinto. Claro, ya era diferente, pues ya no es igual, pues mi perro era diferente.